Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque se desvelan Las ventas totales de Playstation 4 One y Nintendo Switch A día de hoy Y es que la página web VGC Charts Ha logrado Lo que estáis viendo Ha puesto los datos oficiales De como está la generación Ya sabéis que estamos viviendo Un final de generación muy importante Seguramente El inicio de otra espectacular Y sin ningún tipo de dudas Sony Playstation Pues ha logrado ser la líder Como bien indican Ha vendido más de 96 millones De consolas Están cerca de conseguir las 100 millones de unidades Xbox One está en 42 2 millones de unidades Y Nintendo Switch va por 34 millones de consolas vendidas ¿Cuáles son las previsiones? Pues que de este portal Pues que Switch Terminará eventualmente superando a Xbox One Y Playstation 4 alcanzando las 100 millones de consolas vendidas Al término del 2019 Sin duda alguna Este será un buen cierre de generación Se espera que El inicio sea también Importante Y una vez más Sony es líder En esta ocasión Sin tener la consola más potente Y demuestra Que para ser Para vender muchas consolas Para vender mucho hardware No hace falta tener La consola más potente Sino Buenos juegos exclusivos Que es lo que realmente Le ha faltado Bajo del punto de vista Y la de mucha gente A Microsoft En esta generación Y por eso están comprando estudios Y esto se va a ver En la siguiente generación Ya De una forma más Más perfecta Más buena ¿No? Y esperemos que Más igualitaria Para todas las consolas Así que Ya sabéis Líder indiscutible Sony Esperemos La siguiente generación Una lucha bonita Sinceramente Y sana Sobre todo sana Muchas gracias a todos Por estar ahí Dejad a tupe vuestro like Suscríbete con campanita Para estar las 24 horas informado Y sobre todo Gracias por estar ahí Hasta la próxima Seguidnos en la comunidad espartana Segundo enlace en la descripción Todo el mundo Hasta la próxima Chao